Música Juan Respa nos acompaña en este campamento de Básquetbol Sin Fronteras en el partido de estrellas, esto es un gran gran logro que has hecho acá, venir a este campamento en cuanto a ver representación de todo el mundo, en cuanto al nivel de calidad es el conjunto de pares tuyos, de tu edad, más impresionante cuanto al cual te has enfrentado o jugado con ellos Sí, bueno, la verdad que estar acá para mí es un logro, es un premio al esfuerzo que vengo haciendo hace varios años, desde que estaba en mi club, que quedé por primera vez en la selección nacional y después cuando di el paso a obras, siempre fui mejorando mi juego e intentar hacer cosas para estar a la altura de eventos como este campamento o el que fue el año pasado en México que me tocó ser el MVP uno siempre está como preparado para este tipo de eventos y viene a dar lo mejor, lo que puede dar y también medirse con el resto de los jugadores de todo el mundo que la verdad hay un nivel grandísimo y se aprovecha un montón cada jugador tiene ese traza metas, ¿no? en este momento quiero hacer esto, esto, esto cuando llegues a este campamento y ves el mundo o te confirma eso o pensás, tengo que meterle aún más de lleno a esto ¿qué sacas de aquí en cuanto a ese proceso propio de desarrollo? no, bueno, cada vez que vengo acá por ahí yo antes estoy pensando en qué puedo hacer, qué no puedo hacer pero la verdad que cuando llegas acá te encontrás con otras cosas, ¿no? y tenés que hacer en el momento no es algo que vos tengas planeado hacer antes porque como te dije recién el nivel que hay es muy bueno y cada uno tiene una habilidad distinta que por ahí eso le cambia el juego a uno, ¿no? por ahí yo en Argentina puedo anotar más y acá por ahí me toca asistir hay jugadores muy grandes donde hay que tirar la bola arriba y por ahí mi rol fue asistir cerca del aro o bueno, el tiro largo pero bueno, como te dije, el nivel es grandísimo y por suerte yo pude aprender mucho de cada uno de ellos acá de todos los bases, de los pivots también porque de todos se aprende un poco así que estoy contento porque me llevo un buen aprendizaje para Argentina por último, tu jugador preferido a la NBA y tu equipo preferido a la NBA no el mejor equipo, tu preferido bueno, mi jugador preferido es Lucas Doncic y mi equipo preferido es los Golden, los Golden State prepárense Warriors por ahí viene Juan Santi, no todo el mundo de la academia no todo el mundo de América Latina llega a estar acá en un partido de estrellas tus sensaciones de este fin de semana lo que más te gustó, lo que más aprendiste pues yo creo que principalmente la experiencia de convivir con gente de todo el mundo sabes diferentes lenguajes diferentes características y algo que la verdad me gustaba mucho me parecía divertido era el momento de jugar básquetbol pues tal vez no hablabas el mismo idioma pero tenías que agarrar química o como sea para jugar en equipo y yo creo que el averiguar hacer eso fue como lo que más me atrajo el ojo ¿tu jugador favorito y tu equipo favorito? mi jugador va a ser Juan Toscano apoyando y mi equipo favorito, los Warriors y por último el mensaje a las niñas y los niños en México que quizás no te conozcan pero ya te están viendo en esta proyección que le interese un poquito el básquet ¿cuál fue tu historia personal? ¿qué les recomiendas? pues más que nada seguir trabajando o sea hay muchas altas y bajas yo creo en las carreras yo he tenido las mías igual pero pues me mantuve firme no me dejé quebrar ni nada y seguir trabajando y trabajando hasta que tarde o temprano te recompensa el básquetbol es la segunda ocasión que veo a Rodrigo Aibar de República Dominicana lo vi en San Luis Potosí en un torneo jugando para una escuela de Atlanta que no tenía todos sus jugadores y aún así en una batalla tremenda y le ganaron el equipo de África que era un equipo mucho más alto atlético y estás de vuelta acá en Salt Lake City vamos a hablar de este torneo esta experiencia tú has vivido mucho baloncesto ya ¿qué te ha gustado? ¿qué ha sido lo que más te ha abierto la mente acá? la comprensión aquí es muy mejor como los jugadores son profesional y saben cómo jugar al báquetbol ellos son mejores aquí que en Estados Unidos yo creo pero eso solo yo ¿quién te hizo nacer el amor por el baloncesto? ¿tú solamente? ¿algún familiar? ¿algún amigo? obviamente el báquetbol americano se asocia mucho con el béisbol ¿por qué el baloncesto? porque mi papá jugó baloncesto él jugó profesional como en Cuba y Puerto Rico entonces cuando yo estaba chiquito siempre lo vi jugando y me gustó entonces me enamoré con el juego háblame de tu jugador favorito de NBA y tu equipo favorito de NBA jugador favorito tiene que ser Shea Gilders Alexander y el primer el mejor el mejor equipo en mi opinión Phoenix Suns ahora pero espérate ¿es el mejor equipo en tu opinión? el que te gusta más el que me gusta más tiene que ser O'KC porque Shea ese es mi mejor jugador me gusta muchísimo a Shea y por último tú tienes la mano de anotador pero también tienes la talla de ser un base armador ¿cómo va ese proceso de definición de tu papel en el futuro? estaba difícil porque cuando yo estaba más chiquito yo no sabía cuándo tirar o cuándo pasar pero hasta cuando yo me mayoré yo lo como I understand the game more entonces así fue pues así nos encontramos ya por segunda ocasión en tres años en cuatro años no sabemos cuándo nos encontraremos de nuevo con suerte en la NBA sí va a ser hace como un ching año yo creo ya espero pero vamos a ver vamos a ver we're joined by Eduardo Berz Klafke from Brazil and he's at the BWB camp here at the All-Star in Salt Lake City when you come here you meet people from all over the world people that play at a very high level is this the highest level quality level competition of your peers that you've been playing with or against in your experience yeah I think so I've been enjoying it so much playing with players from all around the world it has been a great experience of my life so yeah I'm enjoying it what was the position you used to play when you were younger and what position do you think you have to start learning as you get older I used to play as a shooting guard today I used to play as a shooting guard too but I think maybe in the future I can play as a point guard or as a shooting guard or whatever the coach needs me to play have you started learning how to be a point guard yeah yeah I'm working on it and what's the fun part and what's the hard part the fun part is that you can talk to your teammates you can control you can be a leader inside the court and the hard part is to get through defenders do everything at the same time control your team get through defenders dribble them that's the hard part finally your favorite NBA team and your favorite NBA player not the best one you think is in the league right now but your personal favorites my favorite team in the NBA is the Miami Heat because my first NBA game that I watched personally was the Miami Heat against the Spurs and my favorite NBA player is Jordan Poole whoo-hoo I'm gonna have it